y muy buena todo guapísimo aquí con el play de jerry y el mister enak como lo dejamos en el pasado vamos a buscar la otra pierna del juguete y que más chat y que más y este bueno la otra pieza y de ahí se vemos nos vamos a la parte de la nieve ya tenemos trajecito le putas aves estaremos de chill tranquilito y pues a investigar crack le sabes crack le pones aves esta no hemos estado verdad la verdad ni sé crack su segunda pieza analiza el que está en la raíz la raíz de este les como se llama a la pierna esa no se le dice es ahora no estoy en el centro de abajo espera mi amor voy bajando ¡Hola, bebé! No veo que hayamos hecho una jogata o algo, entonces eso es buena... Buen augurio. Buena signal. Me acabo de mojar todo. Yo también, cabrón. Ah, mira, estos los tenemos que hundir, güey. ¿No me dejas correr bajo el agua? ¿Por qué no, güey? A mí sí. A la vez tenemos un rumor en este de... en el traje. Esto me suena a track. Sí, a mí también, ajá. Sí, mira. Ah, sí, mira. No, chino, pero ¿de este lado dónde está el juguete? Ah, no. No, no, sí, sí, sí. Creo que, o sea, si rodeamos... Por ahí sí llegamos. Yo digo que de aquí, si bajamos pegaditos en la pared, sí llegamos, eh. ¿Le quieres calar? Pues ya sería el episodio final, cabrón. Sí, güey. Sí, güey. Mira, aquí también están dos medicamentos, güey. Tú los quieres. Ah, sí, yo sí quiero ver. Venga. Oye, no acepta la pistola también de calas. Ah, sí, ahorita. Acá hay chescos, eh. ¿Dónde va, güey? Ahí atrás rompí una caja de chescos. ¿Vas? S Viking. Se hacía... ¿Qué tan profundo está? Nada, güey. Venga, Tomás. ¡Ay, cabrón! Güey, no me lo esperaba, cabrón, de espanto, güey. Creo que sí llegó a estar aquí porque no me dijo que era un pantero o no. No sé aquí donde se cayó el venzo este. Ah, sí, güey, fue aquí. Sí, sí fue aquí. Fue un clip, chavales, y lo recordarán. Si son fieles seguidores del canal, recordarán este bello clip. ¿Nos aventamos ahí, güey? No, pues hasta allá abajo ya hemos estado, pa. Ah, es cierto, güey, ya me acordé. Ah, entonces sí nos falta la de la Submerged, güey. Pero pues es que... ¿En qué parte, pa? No sé, güey. O sea, sé que están las Submerged, pero... Tampoco me suelta. No sé, güey, todavía tiene tiempo esto. Tendríamos que a lo mejor ver nuestro video. Y ver si sí... Sí. Sí, sí lo pasamos, crack. A ver, espérame, estoy viendo un video en YouTube. Sí. Se me hayan estas amogaditas. ¡Ahí! Gracias. Hay dos caminos para ti. Los que sean fieles seguidores del canal lo recordarán. Perfecto. No sé si está acá no me suena el crack. De la salida ya. Para mí esto sí me suena. ¡Balas! Fucking shit, brother. Fucking puta madre. Aquí ya vamos para. Entonces, ¿cuándo quieres acabar el juego, pa? Pues es que no sé, pa. ¿Lo quieres acabar hoy? No, ni me sé. Venga, tu madre. Sí, güey. Mira, aquí hay un chingo de balas. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay! 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 Una de vida chata. ¡Dame creo! Que a uno ya de vida. Te voy a hacer si me salte de aquí. Siempre te sientas que te llamo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Güey, pero en la Sumerje te acuerdas de haber visto una pinche pierna, güey? A ver, en... Ni chavalas. Chau a la de caloca. Ni siquiera por donde fucking estoy yendo. A ver, lo bueno es que hay gameplay, güey. A ver, espérame. Vamos a empezar a ver, es la salida. Sí, no, chau. A ver, pues, güey, creo que esta cueva fue de las primeritas que exploramos, creo que de esta ni hay gameplay. Sí, justo, güey. O sea, de la que hay gameplay y es la de... La de la Sumerje, pero... ¿En cuál todos los videos es, pa? Estoy viendo un video de ayer. Mira, ayer no teníamos ni una pierna, güey. O sea, ayer no teníamos ni una pierna y, pues, ayer fue cuando exploramos la web, güey. Digo, la... La de allá, ¿sabes? Entonces, sí. Entonces, es de... Entonces, estamos aquí, ¿no? ¿La esta? La pierna, sí, güey. Pues, sí, güey. Pero, ¿para dónde? A ver, voy a subir aquí, a ver si por aquí es. No, claro. ¿Vamos? Sí. Hay un... Hay un botán. Un tachín. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, güey? Sí, el cabrón, súbele. Seguido derecho. El efecto de chat, sacamos pipa. Ya lo que está está ahí al frente Oño Se le dio Recarga Se tiró De puta madre Lo baiteamos crack Buen bye Buen bye Te mueves Es que ando viendo lo del mapa we Por aquí ya tenemos que caer pasado Porque esto está poco Luego también hay camino de este lado Ahí viene tu tía Coño Se le acaba bien rápido la batería Por lo de la interna we Pues está raro que O sea si ya habíamos pasado Está raro que haya un mutante ¿Sabes? O no creo que hubiera un mutante ¿Respaunean no? No porque ya ves que hemos estado en otras En otras personas hemos estado Y no han respawniado A su puta madre no me invirtió ¿Tienes uno de vida neta? ¿Tienes uno de vida neta? Casi ¿No ocupas comer cracks? Sí wey Sí también bebé Ya no tengo agua en mi cantipita ¿Qué mames? ¿Mamas como puto becerro cabrón? Ay wey me cagué No si ya habíamos estado aquí cabrón Estos de santos estos cuerpos Ah no chingada me sale que no estaba Me sale faun 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 Ah me sale faun pero por ti wey Que tú eres el que no los tiene ¿O si? Ah no si vamos alegre Vamos a tener Hola man Pero ya habíamos estado aquí Sí a mí también faun 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 El hincha ha jugado mal hecho Pues por arriba no es pica Arriba ya es la salida Me acuerdo de eso Pero pues la puta pierna wey Pues debe estar de regreso No es que bueno ahorita nos llevo por la cuerda Pero ya ves que antes Donde estaba el oyente gigante También había una para ¿Cómo se llama? Para Para escalar Entonces nos caminza por ahí A lo mejor ¡Gracias! Ah, no, no. Ah, no, no. ¿Qué es esto, cracks? No sé, pa' ¿Está bien mi madre, ¿eh, no? Cabré por aquí, no. No mames, yo creo que nos atacamos. No, 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 por acá, acá está un gordo. ¿Estás al mismo? ¿Al que se cayó? Sí, ¿no? Sigue ahí atrás, atrás, los cuerdos. El efecto chat quiere un plumazo. No. No mira tu madre. Ay, güey. La piel, la piel, la piel. ¡Ah, madurita, clásico! De puta madre. Sí. Sí, puede ser el mismo camino. Sí. Aquí estábamos. Ahí fue. Sí, mira el mismo. Aquí fue el segundo del otro. Se cayó, pero como que respawnió. Coño, Miki. Coño, Miki. ¿Y esa nuca? Sí, eso, eso. No, no. Sí, eso, eso. No, también, gracias, por eso me quedé viendo. Güey, si nos encontramos otro de esos güeyes, hay que matarlo por la armadura, güey, para el final. Pero, ¿el camino derecho o no? ¿Dónde venimos? Espérate, espérate. Pechescos. ¿Ese palote? ¡Oh, hoy! ¡Ah, no, no! ¡Darán, in love with you! Me iba a tirar, güey, creo que sí está más profundo. Sí, pues, no mami, te ibas a morir. Bueno, no. Aquí ya hemos estado. Sí, pues aquí venimos todos regresando. Porque creo que yo... Falta... Según yo sí lo pasamos, pero no sé dónde más puedo hacer el chingueco. Según yo, es para esta, mira. Pero, según yo, también aquí ya pasa. Creo que es... Creo que es otra cueva. Sí, porque aquí se encuentra la esta, mira. Encuentra el pico de este chingado. en el club con los homies no sé entonces güey como donde tendremos que ir otra vez o sea según yo en el mapa güey que según yo no está en esta cueva güey la pieza está en una cueva que se llama sin hold por ahí entramos güey esta es la sinkhole güey ah no, espérate es la sinkhole sinkhole, ajá veis dónde está güey ah la que dice chance and sinkhole ajá vamos a esa no vamos si quieres pero no me hace tanto sentido la verdad pues vamos cabrón pues vamos de dónde es la realidad, aquí hay salida no hay salida aquí chat, si se escucha que están taladrando pues es que están a... los salvañiles están chambeando creo que esta es la que nos va a sacar por la casa no? sí todo list todo list yo creo que todo list ajá que sabe que se puso ahora no sé güey explore hanging cave, wet cave, exploring hanging cave, explore submerge cave, explore lander cave, explore ledge, ledge cave creo que es la ledge cave ya que se lo hará más a huevo a huevo vamos a la que... a la chasm güey eh, pues ya tenemos dos fotos, porque ya la han explorado y apenas se están marcando justo güey es por cómo va el juego, no sé, creo que se me hace muy inmenso que a pesar de que ya lo hayamos hecho apenas se estén descubriendo, o sea es por tres no sé, no sé, no sé, ¿no? vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver Es el Nathanael Cano, güey. Sí, güey, güey. A la chance, bebé. A ver, poner la cabeza en el espejismo. Listo. Ah, güey. Déjame chingo las pastas que dejamos ahí. Ah, pero ahí estás, güey. Muy chingados, ¿no? No todas, güey. Vamos a seguir, a ver. A ver, sí. Con el fito. Listo, fin. Y cuántos conejos hay? Hay tres. Hay que hervir agua. Bueno, ya tenemos las horas. Pues, ¿qué decir? ¿Qué decir está aquí enfrente, no? Creo. Vamos, bebé. Yo te sigo. Tengo que estar en el fondo, pero... A ver, según yo, esta es nuestra casa. Pasamos, está de este lado. Está junto con este. Y es en el siguiente. En el siguiente. Tres segundos por acá. Te sigo, porque no te sabes orientar. Ya, cabrón, ¿eh? ¿Qué vergas te crees, cabrón? Sí, ya quitas el traje de Navarro, oye. Me veo bien pedejo, ¿o qué, güey? Sí, güey. La venta, informarte que sí. Hay cinco minutos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Las personas que están aquí y las cosas están al lado. Oye, pero ¿por qué quieres ir a esa cueva, güey? Porque ahí está la pieza del juguete, güey. Pero la pieza del juguete dice que es el brazo derecho. ¿Neta? Ahí dice en el puto mapa, güey. Dice right arm. Dice right leg. No, pendejo. Right leg es el que está allá abajo, ¿no? En el laguito. Ah, sí es cierto, güey. Es una estábamos que te dije que según yo te puse ahí. Sí, nada más. No, pues ya me rindo, güey. Ya no sé qué más buscar, güey. Ya vamos a acabar el juego. Chiga su madre. Sí, vamos a... Aquí ya habíamos pasado, ¿te acuerdas? Que fue todo esto de aquí. Pues no sé si será aleatorio la cueva. O sea, que a lo mejor si sacan las mismas cuevas todo. Pero a lo mejor las partes aleatorias. Entonces, a ver si no se... Porque se supone que está aquí la cabaña y por aquí debe estar una cueva. Que según yo, ya entramos. Según yo. Parece que hay que estar arrancada en tu casa, chat. Perdón, chat. Están taladrando. Vamos a buscar la cueva, ¿no? ¿Qué hacemos? Si nos metemos en esa cueva, güey. Ya la exploramos, güey. No sé si querías venir. A lo mejor acabamos gameplay y damos un gameplay de Overwatch. Y ya está. ¿El otro plan? Vale, va en eso. Pero para terminar, nos matamos a este co-drylo. Va. ¡Vamos, güey! ¿Quién es el que huye ahora? A putos resorterazos, güey. Ándale, culero. No, ni yo, güey. No, pues armaduritas en mi mixta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Tengo 1344 hojas atrás. Güey, ¿sabes dónde conseguimos un chingo de hojas, güey? En lo del bug ese, ¿no? Acá, güey. Sí, güey, si me acuerdo. No, me cambié de ropa, crack. No digas pendejadas, güey. Vamos a la casa a guardar y a despedir el gameplay. Estoy haciendo las armaduras. Hoy voy a armar toda la armadura. Vamos. Vamos a la parte. Bueno, una rola para despedir el gameplay Super, sugerencias para acabar Su tranquilidad Vuelta a ver que ya no fue el arma Ay, cabrón No mames, parece que te embarraste mierda cabrón No mames Su tranquilidad Ya sé que rola con que acabar el gameplay Sí, sí Siento la humedad Ay, que nos caiga copyright El reino por esa mamada ¿Qué opinas? El siguiente capítulo es ¿El capítulo final de The Forest? Yo acepto Sí, sí, yo acepto Bueno, no mames Este puto juegazo, güey El chile, o sea Hay unas mamás que como que me cagan del The Forest, güey Pero es un puto juegazo A ver, güey No me gusta Es como que eso Lo de las Las cuevas, güey Primero de que Si no tienes ni una iluminación de nada Y luego que es Está medio complicado encontrar cositas O sea, porque es la verdad O sea, si realmente Te quieres terminar el juego Es como el menos 13 Que se ve que se tiene que mandar ciento y tantos videos Bueno, ciento y tantos videos Haciendo un buen de cosas Bueno, sí, güey Pero pues nosotros ya lo vamos a acabar Sí, además que también quedamos a ver O sea, sabemos que nos faltan cosas O sea, nos falta la pistola de Becala Nos falta Nos falta lo de la tarjeta esa del yate Pero no, güey, ya Es demasiado Guardamos, chat ¿Vas a hacer algo antes de que guarde? Ah, pues no Este, déjame también yo guardar Ya guardé Y listo Yo voy a usar Bueno, chavales Ha sido un muy buen gameplay Los vemos en un gameplay de Overwatch No sé cuándo se suba Chance de hoy se sube, pero no sé Cabra, chat Despídete, pendejo Cabra, bebés Gracias por ver Y soportarnos Y ver esas pendejadas Lo que tenemos en el Overwatch Lo sabes, cabrón Cabra, chat Lo sé, lo sé, cabrón Cabra, chat י